Claro, doctora, esos números que estuvimos viendo en la pizarra, esos son reales, o sea, esos números están respaldados con qué elementos para poder llevarle al matrimonio a un juicio obrado. Bueno, en relación a la pregunta que me formulás, Carlos, es importante resaltar, en este caso, la gran labor investigativa que ha realizado el Ministerio Público, en este caso, se han colectado un importante número de informes de instituciones públicas, privadas, se han realizado constituciones, allanamientos, colectado mucha información y mucha documentación que fue objeto de minucioso análisis por parte del equipo del Ministerio Público, se han realizado pericias de tasaciones de inmuebles, pericias contables, que para el Ministerio Público han arribado a la convicción de formular acusación y solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público en relación a los dos procesados. Ahora, con respecto, vimos bastante. Ahora, lo que queremos saber un poco también es la función que cumplió la esposa del exfiscal general del Estado, porque ella está acusada por lavado de dinero. ¿Qué es lo que hizo específicamente ella? ¿Quiso ocultar y de qué manera esos bienes que según el Ministerio Público o ese dinero, que según la fiscalía, el fiscal general del Estado fue el que invirtió realmente en esas empresas manejadas por su esposa? Según la hipótesis de la acusación, el Ministerio Público ha solicitado al juzgado califique la conducta. Esto es importante resaltar, Carlos y Carlos también, que nosotros nos encontramos en una etapa de pendientes de realización de audiencia preliminar. Entonces, aún resta sustanciarse y estudiarse la acusación, los elementos probatorios, pero la hipótesis formulada por el Ministerio Público es una supuesta comisión de enriquecimiento ilícito por parte del procesado y en atención a que conforme al relato fáctico expuesto en la acusación, los egresos e inversiones realizados por el señor Díaz, por el señor Díaz Verón, no condicen con sus ingresos o no condicirían con sus ingresos legítimos. Esa es la hipótesis del Ministerio Público que pretendemos llevar a juicio oral y público. Y a su vez, en relación a la señora María Selva Morínigo, esposa del mismo, en base al relato fáctico de la acusación, se atribuye a la misma un supuesto hecho de lavado de dinero consistente en conductas de supuestas legitimaciones o disimular origen de fondos mediante inversiones a través de empresas o también a través de adquisición de inmuebles, rodados, depósitos en efectivo. Y esa es la hipótesis presentada por el Ministerio Público, la convicción que tiene el Ministerio Público en base a los elementos colectados. Ahora, doctora, cuando hablamos de dos hechos que están conectados entre sí, de un matrimonio, ¿por qué fueron a juzgados distintos estas causas? Inicialmente, en atención es que existe una acordada de la Corte que expedientes de lavado o procesos de lavado de dinero lo tramite un juez especializado en delitos económicos. Entonces, inicialmente, por la calificación de lavado fue tramitada la causa o el expediente de la señora Selva Morínigo. Entonces, dentro de ese juzgado, la acordada, no se encuentra este tipo de enriquecimiento ilícito, motivo por el cual inicialmente se tramitaron de manera separada. En ese punto es importante especificar, doctora, entonces, que cuando usted habla de que fue a un juzgado especializado, se fue con el juez José del Mazo. Así mismo es. Y la causa del señor Javier Díaz Verón se fue con el juez Julián López, con el juez de garantías. Es importante para que la gente atienda y tenga en cuenta los nombres. Es muy importante. Entonces, José del Mazo es el que tenía la causa de la señora. Y el doctor López, la causa abierta a Javier Díaz Verón. Sí, es así. Es así. Y el Ministerio Público, con el fin de sustanciar una audiencia preliminar y de poder debatirse todas las cuestiones en atención a ser hechos conexos, ha solicitado la acumulación de ambos procesos al juzgado que fue resuelto por el juez José Agustín del Mazo. Fue resuelta la remisión del expediente formado contra la señora María Selva Morínio al Juzgado Penal de Garantías 12. Esto fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y a su vez recurrido en recurso extraordinario de casación en la Corte que fue rechazado, fue declarado inadmisible ese recurso extraordinario de casación. Entonces, esas son unas de las cuestiones que también fueron resolviéndose antes de llevarse a cabo esta audiencia preliminar. Y por eso que está trabado esto, doctora. Resaltábamos nosotros al inicio del programa que estamos en Augusto, cumple dos años la acusación del Ministerio Público y hasta ahora no se pudo sustanciar la audiencia preliminar por esta discusión que se da en el máximo tribunal. Es una de las... existieron recursos por otros motivos, no necesariamente... este es uno de los puntos y existieron... Ahí quiero que me verifique porque estuve mirando una parte importante del expediente y quiero corroborar contigo, doctora. La acusación se presenta entonces el 13 de agosto del 2019. La primera audiencia para la preliminar se hizo el 19 de noviembre del 2019, ¿correcto? Se señaló para esa fecha. Se fijó para esa fecha. Esa audiencia preliminar no se pudo hacer por los incidentes presentados por el señor Javier Díaz Verón. Recursos, sí. Planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra dicha fijación de audiencia, contra la providencia que señalaba audiencia preliminar.